Si resulta que siempre, ya saben, es una temporada tan rota en ese sentido, y que si resulta que todas estas capturas son reales y las stats son reales, entonces, que Diosito nos haga reconfesados. Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider, esta vez con una noticia muy interesante, y es que me encontraba yo tranquilo desayunando esta mañana cuando de repente me encontré con estas imágenes. Las pasaron por Discord, las pasaron por WhatsApp, las pusieron en grupos de Facebook, me las enviaron personalmente a Discord. Bueno, el chiste es que estas imágenes de por acá que están viendo en su pantalla, pues sí que me han llegado por diferentes medios, así que antes que nada, yo no saqué las capturas, no son mías, yo no tengo ningún tipo de relación con la persona que tomó las capturas, quiero aclarar, no sé siquiera si sean reales, simplemente les pongo aquí la información para que ustedes lo sepan, los que no se hayan enterado, y para hacer un pequeño análisis de lo que serían todos los autos en general. Así que, bueno, tenemos ya aquí, según las filtraciones de lo que serían los autos de la siguiente temporada, todos son Ferraris, obviamente, eso confirmaría doblemente que la siguiente temporada es temporada Ferrari, y pues bueno, vamos a analizar todos y cada uno de estos autos que se han filtrado. No sé si sean reales los stats, no sé si todos sean los stats finales, o sean quizá capturas de, yo qué sé, hace un par de semanas, cuando estaban haciendo pruebas de los autos, no sé si vayan a cambiar los stats. Pero, en mi opinión personal, todos se ven reales, pero muy rotos en algunos casos, y como sea, sí que hay algunos stats que se ven medio falsos, pero los modelos 3D, las capturas en general, se ven reales. En mi opinión, se ven relativamente reales, pero quiero dejar en claro que no estoy 100% seguro de que sean reales, simplemente se las pongo aquí para que ustedes las vean, y pues para que comentemos un poquito si es que se ven, no sé, bien, se ven mal. Y para hacer un pequeño análisis de lo que serían los autos, si al final quedan con estos stats. Así que bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a empezar con el más bajito, el Ferrari F40. Pues bueno, una sorpresa un poquito interesante para los que les gusten estos autos de antaño, sobre todo los autos con historia, el F40 es un muy buen auto para ese tipo de coleccionistas. Pero en el juego, no está tan mal, pero no está tan bien. Bueno, digamos que le falta un poquito de aceleración y ese 72 sí que se va a notar, sobre todo cuando se trata de un auto clase C. Recordemos que los autos de clase C que más destacan en el multiplayer son autos con mucho manejo, mucha aceleración y quizá algo del nitro, ¿no? La verdad es que veo más acuras, veo más minifarina en clase C, digo, en la liga de plata, que autos como la RINERA o el VENCER no lo suelo ver tanto. Pero el punto es que, bueno, un auto de clase C sigue sin ser muy competitivo, entonces no está tan mal, ¿no? Esa velocidad de 340 km por hora máximos, pues bueno, está relativamente decente para ser un F40, creo que no está tan mal. En mi opinión, es el auto más bajito, pero que aún así está relativamente decente, o sea, no está tan tirado al piso, digamos que no está tan para el perro, pero tampoco es competitivo. Igual es un auto clase C y los autos clase C, recordemos que rara vez llegan a ser competitivos más allá de la liga de plata. Así que, bueno, vamos directamente con el segundo auto de clase C que tenemos para esta temporada, supuestamente, el Ferrari 599XX EVO. Debo admitir que este Ferrari no lo conocía, pero que está muy interesante. Y que de hecho, me ha gustado bastante, no solamente el diseño se me hace como, bueno, curiosón, sino que las estadísticas están muy, pero que muy bien. Por eso también me hace dudar de la veracidad de estas capturas, porque todas las estadísticas, casi todos los autos tienen estadísticas muy buenas, pero en serio muy buenas. Entonces, no sé si lo que pase es que, una de dos opciones. Primero, estas capturas son falsas y los stats simplemente son falsos. O número dos, los chicos de Gameloft tienen un contrato bastante interesante con Ferrari para poner sus autos en buenos lugares. No sabría decirles cuál es la opción correcta, pero bueno, el chiste es que 599XXK EVO, velocidad máxima de 322 km por hora. Para un clase C está bastante respetable, quiero decir que está más alto que, por ejemplo, el Pininfarina. Y el Pininfarina se ve muchísimo en el multiplayer y es un auto buenísimo. Entonces, bueno, aceleración de 80, buenísimo, maneja 83 y nitro 70. Tiene estadísticas muy buenas por donde lo veas. Es un auto muy competitivo para clase C. Porque recordemos que, otra vez, por esa velocidad máxima no es competitivo más allá de la Liga de Plata. A lo mejor una que otra carrera en la Liga de Oro, pero fuera de eso, no es más allá competitivo. Igual, para ser clase C, es un auto de 5 estrellas, planos dorados, que me parece bastante interesante. Sí que es mucho más llamativo que el F40, sobre todo porque tiene un mejor balance en cuanto a aceleración, manejo y nitro. Y, aunque su velocidad máxima no es tan alta, está bastante bien posicionada para la clase C. Porque recordemos que clase C, el promedio son, no sé, 330, something like. Sí que hay algunos que pasan, como el Arginera y el Benzer. O, pues bueno, algunos autos de los que se han incluido más recientemente, como el Bacalar o el Gallardo. Pues sí que llegan a los 340 km por hora. Pero, aún así, este está muy bien. No diría que es rey de clase C porque su rango está, creo que, debajo del Yusaria o por ahí, más o menos, a la par del Yusaria. Pero puede servir mucho más que el Yusaria en muchas situaciones. Si es que no sabes jugar tan, tan bien. O si es que usas mucho Touch Drive, este es un auto perfectísimo para ti. Igual, creo que gana carreras solas con Touch Drive. Así que, bueno, es un auto muy bueno. Pero, no me detengo más. Vamos, entonces, a los autos de clase B. Donde ya se pone un poquito más interesante la cosa. Pero, no sé qué decirles, chicos. Aquí tengo un par de pensamientos. Les digo que los autos están exageradamente rotos, en mi opinión. Pero, bueno, tenemos dos autos en clase B. El Ferrari Enzo y tenemos el 488. Vamos a hablar primero del Enzo Ferrari. Que, supuestamente, según las filtraciones que habíamos tenido el mes pasado, sería el auto del pase de leyenda. Y no suena tan descabellado, la verdad. 4009 de rango, tiene prácticamente el mismo rango que el Porsche 918 Spyder. Cosa que me llama la atención, pero bueno. Es un auto que la se ve con 364 km por hora máximos. 75 de aceleración. 64,95 de manejo. Y 72.26 de nitro. La aceleración está más respetable que la del McLaren F1. Entonces, quizá lo podría poner tantito más arriba que el McLaren F1. Si tiene ese mismo ratio de giro tan bueno. Pero, habrá que ver. Aún así, como les digo, las estadísticas en este se me hacen más balanceadas. Sobre todo porque la aceleración, pues bueno, sí que está un poquito baja. El manejo está decente y el nitro está muy bien. Entonces, no sé. Para ser un clase B, no me decepciona. Sobre todo por sus 364 km por hora. Eso lo puede hacer bastante, bastante muy competitivo. Pero, habría que ver si tiene un ratio de giro bueno o malo. Si su ratio de giro es malo, el auto no va a ser competitivo. Si su ratio de giro es bueno, sí que va a ser relativamente competitivo. Pero, el lenzo Ferrari parece ser que va a ser el auto de pase. Y lo podemos esperar a dos o tres estrellas. Si no quieres gastar fichas en él, si es de pase, dos o tres estrellas. Ya está. Pero bueno. Después del lenzo Ferrari, que debo decir que me da gusto que le hayan puesto estadísticas tan decentes. Tenemos al siguiente clase B, que es uno de los más rotos de clase B, en mi opinión. No sé qué decirles. La verdad es que todos los Ferraris me parecen muy buenos. Excepto el F40 y, bueno, a lo mejor el lenzo no me parecen tan tan buenos. Pero, fuera de esos, los demás están rotos por donde los veas. Ferrari 488 GTB Challenge Evo. Bueno, el modelo se me hace un poquito grande, ¿no? Un poquito robusto. Por eso, como que algo me chirría en estas capturas. Porque todos los autos tienen el mismo diseño de plano. Tienen más o menos el auto ahí, ya sabes, como en diagonal. Pero me estuve viendo el juego y todos los Ferraris tienen su diseño de plano de la misma forma. Todos tienen el diseño del plano como el auto, como en diagonal, no sé. Pero bueno. El punto es que 488 GTB. 351 de velocidad máxima para un clase B. Para un clase B. 82,76 de aceleración. Manejo de 77 y un nitro de 76. Bueno, no sé qué decirles. Si este auto no es el rey de clase B, no sé qué coño es. Pero bueno, sí que hay autos con velocidad máxima más alta. Como, otra vez, el Lotus Ibaia. El Ferrari Enzo, que es el que acabamos de ver. El McLaren F1. Pero este está exageradamente bien balanceado. Y tiene una velocidad tope altísima. Para ser un auto de clase B. 351 km por hora. Con 82 de aceleración. Manejo tan alto. Y un nitro de 76. Esa cosa lo puedes mantener a más de 360 prácticamente toda la carrera. Si sabes usar bien el nitro. No sé. Se me hace demasiado roto. Se me hace muy bonito. Parece que se está durmiendo el auto. De hecho, parece que tiene los ojos entrecerrados. Está chistoso. Pero, ¿qué les digo? Me parece que este auto sería de Grand Prix. Si no es de Grand Prix, entonces no sé yo qué será. Pero, ¿para mí qué sería de Grand Prix? Este sería uno de los dos Grand Prix. Si es que fuera a haber dos. Si solo fuera a haber uno, sería este. Esa es mi opinión. Si es que resulta que todas estas capturas son reales. Pero bueno. 488 GTB. Challenge Evo. Uf. Muy bueno. Muy, muy bueno para clase B. Exageradamente competitivo. Incluso se pone a las patadas con algunos clase A sin mucho problema. Así que yo iría por él si es que resulta ser real. Pero bueno. Vamos directamente con los últimos autos. Me parece que solo es un clase A y un clase S. Así que, bueno. Vamos a ver los más interesantes de la temporada. Pero bueno. Antes que llegar al mejorcito de esta temporada. Vamos a pasar por el único clase A que tenemos. El F8 Tributo. Que es un auto que me gusta bastante. Pero bueno. 356,9 de velocidad máxima. Aceleración. 83. Manejo 94. Unito 69. Se pone muy bien para clase A. Pero yo veo incluso un poco más accesible el 488 GTB Challenge Evo. Porque vean sus estadísticas. Compárenlas. Realmente no son muy diferentes. O sea. Sí como que tiene unos. No sé. 20 puntos más casi de manejo. Y un poquito de nitro menos. Pero no sé. No sé. No sé. No sé. La velocidad máxima son solo 5 kilómetros por hora más. Entonces. Creo que el manejo sí que puede hacer mucha diferencia. Pero a esos niveles. El manejo más allá de 80 y algo. Ya no tiene tanto peso como lo podría ser de 60 para 70. Ahí sí que habría una diferencia. Pero lo que serían 75 para 90. Ya no hay diferencias tan notables. ¿Me entienden? Entonces. No sé. No sé. Es muy bueno. Sí. Está bastante roto en muchos sentidos. Pero la velocidad máxima sí que está un poquito baja. Digo. En ese caso. El Valhalla se lo lleva por delante. Entonces. El Valhalla seguiría siendo mejor. No lo veo como rey de clase A. Para nada. Pero lo veo bastante bien centrado. Bien competitivo. Es algo así como. Un Aventador J. Pero mucho mejor. Porque tendría mejor manejo. Aceleración. Velocidad máxima. Por ahí. Y bueno. No lo sé. Bastante interesante. Pero qué les digo. Se me hacen muy rotos. Absolutamente todos tienen algo bueno. Todos tienen buena aceleración. Buen manejo. Buen nitro. No sé. La velocidad máxima se defiende. ¿Qué les digo? Me parece hasta muy falso. En ese sentido me parece muy irreal. Y hablando de cosas irreales. Venimos al auto más idílico de toda la historia de Asphalt 9. Uno de los mejores y no sé. De los de verdad. De los más rotos autos que he llegado a ver en este juego. Y miren que yo he estado cuando salen autos rotos. Pero bueno. Ferrari SF90 Stradale. Clase S. El único clase S que tendríamos en esta temporada. Técnicamente. Si es que no hay un auto oculto o algo así. Pues bueno. No veo al SF90 Stradale en clase S. Porque no sé. En la vida real. Es más como un competidor del Corvette C8 creo. Pero bueno. Igual estoy loco. El punto es que. En Asphalt. Velocidad máxima. 394,3 km por hora. Aceleración de 86,83. Manejo de 93,51. Y nitro de 71. ¿Estamos locos o qué? De verdad. No. Yo no tengo nada que decir sobre esto. No tengo palabras para describir el... Lo roto y asquerosísimo que está el SF90 Stradale. ¿Alguna vez han visto el Batista? El Sena. Yo qué sé. El Cian y han pensado. Cielos. Tiene estadísticas muy rotas. Pero al menos no tiene velocidad máxima tan alta. Bueno. Este se los lleva a todos a la chingada. Y literalmente barra el piso con ellos. Porque 394 de velocidad máxima. Son prácticamente 400 km por hora. A nitro lo podrás llevar. Y mantener encima de los 405 a 415. 410 a lo mejor. Pues no lo sé. Y nitro no le falta precisamente. Encima de que nitro no le falta. Aceleración tampoco le falta. Entonces es un auto que tiene todo para hacer. No digamos rey de clase S. Porque en la clase S las reglas cambian. Pero debajo del Yesco. Debajo del Tuatara. A lo mejor un poquito. Depende de la situación. Pero debajo del Chiron. Y ya. Por los demás autos de clase S. Se los lleva a todos. En todo sentido. 394. Es muy respetable. Con ese nitro y esa aceleración. Créanme. Hay autos de clase S. Que tengan buen ratio de giro. Como el Rimac. Pero. No sé. Le falta nitro al Rimac. Y ni se diga del manejo. Entonces creo que. No sé. Se pone muy muy arriba. Prácticamente como les digo. Solamente debajo del Tuatara. Y el Yesco. Si acaso. Del Chiron. Y algún otro. No sé. No sé. No sé. No sé. Me parece muy roto. Me parece falso en ese sentido. Creo que está muy 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 puerco. Y a no ser que Gameloft. Tenga un contrato con Ferrari. En plan. Vas a poner nuestros autos en tu juego. Pero los vas a hacer. Reyes de su clase. Los vas a hacer los mejores autos. Les vas a poner buenas estadísticas. O algo. A no ser que sea un contrato así. No lo veo 100% real. La verdad es que este sí lo veo muy. No sé. No sé. Muy falso. En ese sentido. Está muy roto. Por donde lo veas. Si es real. Estamos ante uno de los autos más rotos. Si no es que el más roto de todo el juego. Respecto a sus características individuales. No sé. No sé. No sé. Habrá que ver. Igual puede ser un poquito más pesado. Como el Apex. Que tiene buen manejo. Pero aún así se siente un poquito pesado. En algunas situaciones. No lo sé. Habrá que ver. Pero bueno. Yo ahí lo dejo. No sé si son reales otra vez. Según. Mañana podríamos tener notas de parche. Y la actualización. Podríamos tenerla. Igual y el otro miércoles. Lo más seguro. Porque recordamos que la temporada. Acaba la siguiente semana. El siguiente jueves. Entonces. Para el otro viernes. Seguro que tenemos la nueva temporada. Ya en los servidores en vivo. Y es muy posible. Que entre lunes y miércoles. Recibamos la actualización. Y bueno. Habrá que ver entonces chicos. Habrá que esperar a la siguiente semana. Pero bueno. Mientras. Cuando tengamos notas del parche. Yo les estaré trayendo toda la información. Ya saben. Aquí 100% completa. Como siempre. Tan rápido como me sea posible. Así que. Bueno. Mientras. Yo con eso me despido. Con esa información los dejo. Y ya estaremos viendo. Si resulta ser real. ¿No? Si resulta que siempre. Ya saben. Es una temporada tan rota. En ese sentido. Y que si resulta que todas estas capturas son reales. Y las stats son reales. Entonces. Que Diosito nos haga reconfesados. Pero bueno. Ahora sí. Yo los dejo con eso. Simplemente me queda dejarles. El consejo del día. Y el consejo del día de hoy es. ¿Por qué tener un mono solamente. Cuando puedes tener un Arctic Monkey? Macacos Árticos. Macacos Árticos Everywhere. Como sea. Ahora sí. Yo los dejo. Y nos estamos viendo entonces. Cuando haya más información sobre la nueva temporada. O cuando haya otro video. Como sea. Yo los dejo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!